¡Es un porco! ¡Piado! ¡Piado! ¡Porco piado! ¡Muy mala! ¡Moló! ¡Maxi! ¡Tien! ¡La pelota! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, este tema es la continuación del primer tema que te conoces ¿Puedo ver el viaje? ¡No, no, no! ¡No importa! Quizá no, no lo hemos tocado Bueno, vamos a tocar la parte 2 y la parte 1 ¡Vamos! ¿Cómo la parte 2? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Vamos a tocar la parte 2 sin la parte 1! ¡No! ¡Vamos a tocar! Sí, dos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!